Renuncia el secretario del campo y remueven a la secretaria de la función pública. Busca a Adolfo Bonilla con juntar una alianza para las elecciones del 2021. Gana Hospital de Fresnillo 20 millones de pesos en rifa del avión presidencial. Se alista Ulises Mejía para participar en la próxima contienda electoral. Siguen los ríos de sangre en el estado. Asesinan a dos policías en Juanaldama, entre ellos al director. Continúan las bajas de elementos destacados en el gabinete de Alejandro Tello. Esta semana le renunció el secretario del campo. Dentro de las cosas positivas, el estarnos asumiendo ya como una potencia agroalimentaria, Zacatecas registra 50 productos en los primeros cinco lugares a nivel nacional. En la Secretaría de la Función Pública, creada entre otras cosas para la lucha contra la corrupción, removieron a la titular Paula Rey. Concentrado en el próximo proceso electoral, Adolfo Bonilla se prepara para encabezar una alianza de al menos cuatro partidos políticos. A construir una posible gran alianza opositora en el estado de Zacatecas, en la que estaría participando el PRI, en la que estaría participando el PAN, en la que estaría participando el PRD y probablemente en lo local Movimiento Ciudadano. En la capital, Ulises Mejía, después de rendir su segundo informe de gobierno, se declara listo para lo que venga en materia electoral. Estaré atento a las convocatorias que brinden los partidos, nuestro partido en el que militamos. Estaré donde quiera la gente que pueda representarlos, en una encomienda de mayor responsabilidad, estaremos preparados. Personal de salud agradeció al Santo Niño de Atocha. Dicen que tuvo algo que ver en la rifa del avión presidencial, donde un hospital de Fresnillo ganó 20 millones de pesos. Tantos centros hospitalarios de salud, de verdad, nuestro Santo Niño de Atocha aquí metió su manita. La violencia sigue rebasando al gobierno. Estas semanas se registraron homicidios múltiples en el área metropolitana. Tres corpos fueron abandonados en bolsas de basura en Fresnillo y uno más desmembrado en Jerez. Además, la comandancia policíaca de Juan Aldama fue atacada. Asesinaron al director y a un policía. En todos estos hechos, los responsables huyeron. Lamentablemente perdieron la vida el director de esta corporación, de la policía preventiva. Un elemento más, así como un policía, un tercer policía que resultó lesionado. Para la semana entrante volverán los días calurosos con ligeros nublados lunes, jueves y viernes. Ahora está al tanto de la información más relevante. Hasta pronto.